Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un tutorial de cómo entrar al correo electrónico del colegio Gutenberg. Primero hay que entrar a la página del colegio que es www.gsp.edu.es y nos vamos a la parte de correo web. Una vez eso se nos abrirá una página en la que tendrán que poner su nombre y apellido y la contraseña. Nombre y apellido y la contraseña que ustedes pondrán y inician sesión. Primero tienen que aceptar los términos y condiciones de servicio de Google y poner el código que aparece en pantalla en este momento. Y aceptan ir a su cuenta. Ponen la contraseña actual. La nueva contraseña que ustedes pondrán para su correo. Y lo vuelven a repetir. Y lo envían. Una vez aquí tendrán su correo ya activado. Aquí les tendrán tres correos que les envió el equipo de Gmail. Que le dan la bienvenida. Si quieren cambiar la contraseña, solo se van a configuración. Configuración de nuevo. Van a la cuarta etiqueta en la que dice cuentas. Configuración de la cuenta de Google. Una vez acá abajo les va a salir contraseña. Primero tienen que poner la contraseña actual. La contraseña nueva. Y vuelven a repetir la contraseña. Y cambian la contraseña. Adiós. No. No. No.